Viva Venezuela, mi patria Los hermanos Murga Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Que aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarlo Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor y nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que bendecimos Y si es pecado el amor Cielo de explicación Porque es mandato divino Y si es pecado el amor Bienvenido Bienvenido Nuestro amor Nuestro amor Y si es pecado el amor Y si es pecado el amor La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor y nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que bendecimos Y si es pecado el amor El cielo de explicación Porque es mandato divino No puedo verte triste ¿Por qué me matas? Porque me matas Tu carita detiene Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecido Yo sufro lo indecido Si tú entristeces No quiero que me matas No quiero que la duda Si yo sufro lo indecido Si yo muero primero Es tu promesa No quiero que me matas Si yo muero primero Yo te prometo Yo te prometo No quiero que me matas No quiero que me matas No quiero que me matas Sobre la vida Sobre la vida de haber Deja y caer Deja y caer Tonto del alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Para la interpretación de los hermanos Murga Gracias Muchos problemas Que son interesantes Otros Estos empantitos Las 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 6 Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puedes crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo de amor Y me quedo mirándote Así Y encontrándote Tantos motivos Eres tú Una rosa pintada de azul Es un motivo Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puedes crear mundos nuevos En la fantasía Yo me quedo mirándote Mi vida Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Una rosa pintada de azul Gracias Muchísimas gracias a la excelente interpretación de los hermanos Murga Y lo despedimos con un fuerte aplauso Muchísimas gracias caballeros Viva Venezuela, mi patria querida